bueno amigos muy buenos días aquí preparando un para mi viaje en beata solitudo sola de atitudos preparando con orden y concierto este viaje que voy a hacer al sudoeste de portugal a la punta más sudo occidental del viejo continente al cabo de san vicente estaré montar el cuartel general cerca de allí en lagos y bueno pues estaré por todo ese sector tocando mi gaita divirtiéndome en soledad y degustando las buenas viandas portuguesas que hay muy buenas bueno pero claro quiero quiero tocar incluso en algún lugar público si lo permiten las ordenanzas municipales no me arresta la policía quiero llevar un repertorio de 58 temas para para tocar y llevarlos bien trabajados bien memorizados porque hay mucho turista británico y bueno lo mejor tomo alguna cerveza con con ellos y bueno en este repertorio voy a hacer esta hoja ya empecé con the wild robert y ahora voy con un tema que se llama caimí will que eso es en gaélico es una canción gaélica que es traducida es icy mall o land of my youth que es veo mall la isla de mall que está en el noroeste de escocia es un aire tradicional escocés gaélico o la tierra de mi juventud también conocido con ese nombre bueno a ver si lo recuerdo bien y después ahora lo entrenaré con la gaita vamos a ver primero con el practice chanter ah 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 y ah 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 quizás demasiado lento ahora lo veré con la gaita y bueno anotando sacaré pues también quisiera tocar amazing grace allí e incluirlo en el repertorio ya llevo dos temas como digo bueno pues de wild robert también quisiera añadir pero todo esto lo haré por orden con orden quisiera añadir when the papers play también quisiera añadir de rose o fallendale temas que nos ofrezcan complicación y pueda tocar en cualquier plaza en cualquier jardín o parque por supuesto que en solitarios los acantilados preciosos que hay en todo ese sector del suroeste de portugal también allí tocaré y me grabaré pero pero me atreveré a tocar el público no sé si me podré grabar o no pero bueno aseguro que alguien me grabará bueno ya conoceré a gente por allí bueno amigos feliz día